Música Es algo nuevo para nosotros que sale de lo común y la verdad que me parece muy hermoso. Muy lindo porque también vinieron payasos para los chicos y es como que más allá del reciclaje también como que los atrae el proyecto y con los payasos el tema del reciclaje les queda más claro. Y es una combinación muy linda. Sale más allá de eso de lo típico de charlas. Sino que hay formas más divertidas y creo que acá se puede mostrar. Música Nos encontramos en la presentación del Ecosimpo. Es un programa que trabaja con las escuelas el tema que es el ambiente. Fue una jornada maravillosa donde nos enseña muchísimo a los más grandes qué es lo que tenemos que hacer nosotros para poder cuidar el ambiente y que a futuro podamos tener un mundo muchísimo mejor de lo que estamos teniendo hoy. Fue una muestra increíble. Música Estamos haciendo de Merlo un lugar de concientización y aparte estamos haciendo de las escuelas eco-escuelas y esto significa un objetivo y un proyecto que tenemos con cada una de las instituciones educativas porque creemos que ahí va a estar el cambio y desde ahí es donde comenzamos a trabajar con la familia. Para que esto funcione y para que esto tenga la luz que tiene es porque las familias y porque la comunidad es de 10. Es muy innovador y me parece que es un mensaje muy lindo para todos los chicos para que empecemos a realmente generar un cambio importante. Es una forma de promover más el reciclaje para los adultos también, para los profesores. Nunca vi un proyecto en el colegio con tanta preparación, tanta motivación. Me encantaría seguirlo viendo porque lo del circo te rellama la atención. Música 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 Música